¿Qué es el hecho de que hoy se está debatiendo en las Cortes la abdicación de Juan Carlos I? Nosotros pensamos que, y los que pudimos presenciar la visita del Rey al Alcázar hace unos días, pues era patente que el estado físico del Rey no permitía que continuase en un cargo de la responsabilidad y la actividad que debe tener. Eso por una parte, es decir, que la sustitución del Rey era inevitable como persona, y lo que no entendemos muy bien es cómo se ha hecho de una forma tan precipitada, digamos. Suponemos que no ha sido realmente tan precipitada, sino que esto estaba previsto y se ha estado esperando a que pasasen las elecciones europeas. Y, en fin, una serie de circunstancias que suponemos que mínimamente habrán estudiado el Gobierno y la Casa Real conjuntamente para anunciar esta abdicación que, como digo, era una muerte anunciada. Nosotros pensamos que nos parece muy bien y, además, inevitable que el Rey abdique, pero lo que no nos parece tan bien es que la Jefatura de Estado pase automáticamente al Príncipe Felipe, a partir de que asuma la responsabilidad, sería Felipe VI, porque creemos que antes debería plantearse si realmente los españoles quieren o no quieren continuar con una monarquía o prefieren que el régimen, la forma de Estado, sea una república, como parece más lógico desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que proponemos al Pleno Municipal es una moción muy sencilla y que dice que el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a convocar la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía elija libremente sobre el modelo de Estado y decida entre monarquía y república. Como digo, en la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo de Izquierda Plural, pues establece un plazo de tres meses para que se convoque este referéndum y luego, según el resultado, pues habría otro plazo para comenzar a aplicar o a instaurar esa nueva forma de Estado. Nosotros esperaremos que sea una nueva forma de Estado, pero en cualquier caso, pues legitimaría si no el mandato de Felipe VI.